Con los ojos puestos en Río 2016, el biciclosista Carlos Mario Quendo viajó esta mañana al viejo continente, donde estará concentrado al lado del seleccionado colombiano de la modalidad. La Copa Mundo de Manchester será el primer evento que lo pondrá a prueba. Es importante porque la gente mide mucho ahí, como bien el nivel de todos, porque son carreras muy seguidas y casi que el nivel que se tenga en Manchester es el nivel que se va a tener para las siguientes Juevas del Mundo. De su pueblo inglés y sin tiempo para descansar, Quendo correrá en Holanda con miras en las competencias que lo acercarían a los Olímpicos de 2016. La idea es quedarnos entrenando allá, en Holanda, donde va a ser la próxima Copa del Mundo, entonces estaríamos preparando la Copa del Mundo y a su vez vamos a ir a Bélgica, donde va a ser el campeonato mundial, a entrenar. Sumar puntos UCI es otro de los ingredientes que tendrán las Copas Mundo, no solo para Carlos Mario, sino también para la delegación nacional de 12 biciclosistas que encabeza la antioqueña Mariana Pajón. Gracias. 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 Gracias.